Uno de los trazados más complicados de aprender a realizar sin duda es la curva. Tratar de conseguir un trazado correcto dependerá de mucha práctica, pero será de mucha utilidad para realizar formas, en muchos de los casos de figuras complejas. Vamos a explicar brevemente cómo se realiza una curva sencilla, para luego tratar de realizar un trazado algo más complejo. Primero nos dirigimos al botón y seleccionamos la herramienta Curva. Nos dirigimos a la hoja y hacemos el primer clic y soltamos. Luego arrastramos y vemos que nos forma una línea recta y podemos orientarla hacia distintos lados. Al hacer el clic siguiente y arrastrar, veremos que de acuerdo a la extensión y ángulo al cual nos desplacemos, le imprimirá la curva diferentes cualidades. Al hacer doble clic tendremos una curva simple creada. Si por ejemplo deseamos crear una silueta de un rostro, nos demandará mucho intentar las variantes hasta conseguir obtener una figura con un resultado apreciable. Igual intentaremos y observaremos, de modo que nos ayude a comprender más su uso. стихionista de un rostro se quince. Idén ciudamos. Pero vuelve ya tres kilos. Tienes ecuaciones. Tienes ecuaciones. Wavemos. Tienes ecuaciones. Soltear. Tienes ecuaciones. A Godzado. dispositivo. En el caso de completar la silueta, volviendo al punto inicial, ésta se cerrará automáticamente.